El multifacético actor mexicano Luis Gerardo Méndez viajó a Ginebra a la sede central de la Organización de las Naciones Unidas, desde donde lanzó un llamado al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador para que garantice los derechos humanos en el país. Gerardo Méndez, quien cobró popularidad tras interpretar a Javi Noble en la cinta Nosotros los Nobles y a Salvador Iglesias en la serie Club de Cuervos, denunció ante el Pleno de la ONU que las violaciones a los derechos humanos en el país van escalada. El actor subió una foto a su cuenta de Instagram en la que se eleve en la sede de Ginebra junto a Tita Radilla, defensora de los derechos humanos. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas Bitwall Electronics, un detector de fuga de gas Protege a tu familia por tan solo 599 Web, pero no sella aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina